Muchas gracias por estar viendo este pequeño vídeo. Mi nombre es Héctor, estoy aprendiendo, empapándome de lo que es la domótica, de lo que es la domótica o lo que se le conoce como las casas inteligentes. Yo estaba pensando y decía, ¿por dónde debo de empezar? ¿por dónde debo de comenzar? Para poder entender términos, dispositivos, qué no más involucra o cuál es el alcance que puede tener lo que se le conoce como domótica. Yo investigando, puedo determinar, aparte de algunos términos, que lo vamos a ver casi al final, podemos encontrar seis grandes grupos. Entonces, existen muchas empresas como tuya, Broanlin, etcétera, que hacen equipos para casas inteligentes. Muchos de estos equipos no son compatibles entre ellos. Vamos a ver que existe también un sitio web o un app que tú lo puedes hacer compatible para que funcione y reaccione en algún evento. Entonces, los seis principales grupos son mando universal, enchufes inteligentes, iluminación inteligentes, interruptores de luz inteligentes, kit de escena y sensores de movimiento inteligente. ¿Cuál es el fin? Que tú ingreses a tu casa, el detector de movimiento se da cuenta que estás ingresando, te enciende las luces y te prende el aire acondicionado. Tú lo puedes hacer, eso también lo puedes hacer a través de la app. Poco a poco, como yo me voy empapándome, también les voy compartiendo la información. En una casa podemos conectar dispositivos, dispositivos. Hablamos como de que fueran las cámaras, etcétera. Unos dispositivos que pueden ir conectados directamente enlazados al router o puede ir enlazados a unos hub o unos concentradores. Entonces, lo primero que debes de ver es que si el dispositivo se conecta directamente al router o necesitas un equipo físico que se llama un hub. Ya vamos a ver que hay dos tipos para que haga el puente entre tu router y tu dispositivo. Entonces, ahí viene lo que es el mando universal. Existen dos tipos. En la empresa Broalink, para cogerle como ejemplo, RM4 Pro y tienes el RMN Mini. ¿Cuál es la diferencia? Que el de aquí es un poco más costoso, pero trabaja con radiofrecuencia y trabaja con infrarrojo. Significa que este puede pasar paredes, tiene un mayor alcance, hasta unos 20 metros, mientras que el de aquí es más pequeño y tiene menos alcance. Los dos trabajan hasta más de 50.000 dispositivos, los puedes conectar. Estamos hablando televisores, diferentes marcas de televisores, aires acondicionados, ventiladores, etc. El de aquí, como también trabaja a un rango de 433 MHz, puedes utilizar motores para abrir cortinas, etc. Aquí tenemos, te dice que es wifi, radiofrecuencia e infrarrojo. Este es más costoso, unos dos o tres veces más caro, más costoso que el IR universal. Ya sabemos. Estos dispositivos son aquellos que me van a permitir de puente. Compro un interruptor de focos para encender las luces y ese me va a pedir que debo de colocarlo, por dar un ejemplo, ya lo vamos a ver, en este dispositivo. Un universal remoto IRFR. Lo que viene a ser enchufes inteligentes. Enchufes inteligentes son aquellos que tú lo vas a poder programar, qué día se enciende, qué día se apaga, etc. Por ejemplo, tenemos de 5 GHz o de 2.4, de todas las dos bandas, porque muchas veces, dependiendo del país, nosotros estamos en Ecuador, hay algunos proveedores que ya te cambian de 2.4 a 5 GHz. Entonces, cuando tú vas a querer instalarlo, no lo va a poder soportar. Este es el clásico que trabaja a 2.4 GHz, a 2.4. También tenemos lo que viene a ser wifi control box. Este me llamó la atención. ¿Por qué? Porque esto viene a ser como un relé. Esto lo puedes poner tranquilamente en la caja de breakers para, por ejemplo, digan, no, yo quiero apagar todas las luces de la casa, por algún ejemplo, o planta baja. En la caja de suministro, en la caja de los breakers, puedes colocarlo para que de forma remota también puedas hacer toda una línea viva, apagarlo. El tercero, iluminación inteligente. Veo que, por lo general, encontramos dos focos. Uno que es blanco, y uno que es a colores. Me llamó la atención que para que funcione como son wifi, como son wifi, te estamos hablando de son wifi, significa que se conecta directamente al router. No necesitas el concentrador, ya sea el mini o el hub normal. Tienes que estar siempre encendido, porque el momento que viene y lo apagas, pues el switch, por ejemplo, del interruptor normal, va a perderse y no se va a poder conectar. Entonces tenemos de a colores, tenemos el blanco y negro y también tenemos unas led, unas tirillas led, también que se la saben utilizar. Lo que corresponde al interruptor de luz inteligente. El luz no era el tomacorriente, este viene a ser el interruptor. Estos son, se lo coloca, tú lo puedes, ya sea de forma manual o a través de la voz, puedes encender o apagar las luces, lo puedes reemplazar el que actualmente existe. Y este necesita delay el RM Pro. No trabaja con el pequeñito, solamente trabaja con RM Pro. Quieres colocarlo, ya vamos a hacer otro vídeo, que no más dispositivos se conectan, ya sea al RM Pro o al mini. Qué dispositivos no más. Tenemos que decenas y decenas. Ya vamos a ver lo que es Alexa Google Asistentes también. Esto me gustó, que también tiene la detección de movimiento. Abre la puerta, te detecta, te enciende las luces y te puede mandar una alerta, una alerta en este caso a tu celular, diciendo que alguien abrió la puerta y le enciendes el aire acondicionado. Todo eso se reúne en una rutina o unas escenas que tú lo puedes utilizar o lo puedes programar o lo puedes diseñar. Ya sea aparte hay una página web que se puede hacer eso o a través de un app, inclusive si existe algunas marcas diferentes. Tiene un detector de movimiento inteligente. Este te detecta. Por eso que le decía que me pareció interesante lo de la caja de breakers o la caja de energía, porque yo puedo poner, no he hecho la prueba, no sé si se podrá poder colocar una sirena de 110 voltios. Como el switchea, hace como un tipo de relé, me puede activar la sirena. De activación de dispositivos inteligentes, al detectar el movimiento, puede encender unas luces, un interruptor, un switch, unos focos, prender la televisión, prender el aire acondicionado, un ventilador, un ventilador. If TTT, me adelanto, es un sitio web o un app que tú puedes integrar todos los puedes hacer a programar, llamémoslo así. Si, eso es lo que es, si sucede algo, haz esto. Si detecta el movimiento, te puede mandar una alerta al celular, o te puede llamar al celular, puede encenderte las luces. Entonces, este también te permite integrar con otras marcas, con otras marcas que no son compatibles. Sensor de puerta inteligente, también tiene, todo se puede integrar. El botón inteligente, puedes decir, aquí va foco 1, aquí va toma corriente. Entonces, en vez de hacerlo, solamente a través del celular, puedes tener un pequeño panel, que te va a decir qué acción puede ejecutarlo. Y vuelves a caer en el mismo. Te dice, si tienes diferentes marcas de domótica, dispositivos, todos los puedes integrar. Entonces, antes de concluir, ya sabemos que IF TTT y Falcon son dos sitios web, dos apps que puedes integrar y hacer acciones. Si sucede algo, hazme esto. Alexa, es aquel que tiene el comando de voz, que te va a permitir utilizar en forma oral, igual que Google Home, para poder utilizar los asistentes. Los asistentes. Entonces, IF TTT, simplemente lo que es, es una herramienta gratuita, utilizada para crear automatizaciones. Automatizaciones y muchas cosas más. Por ejemplo, quieres subir una foto al Facebook y al Instagram al mismo tiempo. Es una, permite integrar y hacer compatibles entre servicios de objetos conectados. Aquí tenemos lo que viene a ser Alexa. Alexa es un asistente virtual creado por Amazon y lanzado en noviembre del 2014. Entonces, tú le dices, Alexa, prende, enciende, aire acondicionado, sala. Entonces, dice, bien, OK, te dice. Y PAC, te prende el aire acondicionado. Alexa, enciende luz pasillo. Y te enciende la luz pasillo. Google Home hace exactamente lo mismo, pero de otro fabricante. Bueno, espero que te haya gustado una pequeña introducción, por dónde comenzar, por dónde iniciar. Y espero en los próximos días continuar con estos pequeños videotutoriales. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.